Es Puntobor No es para Bolívar Sino para el fútbol boliviano Y habiendo un parate de 15 días Ni fueron capaces de adelantarnos un día Por lo menos el partido Para que tuviésemos las horas legales De 48 horas para poder recuperar A otros equipos no solo les cambian los días Sino cambian la fecha Cosa que es algo increíble Porque no es lo mismo jugar contra Nacional Potosí Cuando Nacional se juega todo Al final que como el año pasado pasó Que Nacional no se jugaba Y hubo un resultado muy abultado Entonces sí, yo creo que manejan totalmente la liga Y hacen lo que les viene oportuno Mientras los demás pues tenemos que hacer lo que nos digan